Ya está grabando. Dice ¿Cómo es posible que la inmensa mayoría de las chicas con delicadez severa estén satisfechas con su imagen? Lo has leído, ¿no? ¿Ya ha enterado todo lo que dice? Hay que leerlo antes. Otra vez. Este revelador dato incluido en el estudio hecho por el Ministerio de Sanidad en busca de la unificación de las tazas de ropa de las mujeres, da una clara idea de la influencia que la estética de las modelos de la publicidad tiene en la población femenina, especialmente en el sector más vulnerable, de las más jóvenes. ¿Vale? Porque la delgadez severa o moderada está concentrada, según el mismo estudio, en las chicas de menos de 19 años. Otro dato preocupante. Muchas mujeres que siguen el dictado de la moda, aunque no se al pie de la letra, no pueden evitar ver ahora algo gruesa, por ejemplo, la modelo Cindy Crawford en sus más famosos vídeos de gimnasia hace 20 años. Aunque entonces la vieran estupenda. El dictado de la moda cambia nuestro gusto estético. Los de las mujeres y los de los hombres, de manera casi imperceptible, pero real. La sociedad se acostumbra a una estética femenina que ya no es sólo sacrificada para las mujeres y ensalza de forma desproporcionada los valores estéticos frente a otros, sino que es también insalubre. Dice que tras la necesaria iniciativa emprendida por Sanidad hace falta abordar otras. La primera es la revisión de la publicidad. No se trata de promover medidas en exceso reglamentaristas. Pero una vez que se ha comprobado que el dictado de la moda ha provocado situaciones que ponen en riesgo sanitario a muchas mujeres, sí se trata de poner freno a la dictadura sin control de los cánones dominantes. En las tiendas de muchos grandes modistas, los dependientes hacen gala a menudo de no tener ni siquiera tallas normales. En la 1.42, por ejemplo, es frecuente que en la 1.40 no quepa una mujer que usa esta talla normalmente. Pretenden seguramente que no sólo buscan su ropa a las elegidas por la talla. Una vez que éstas se unifiquen, se podrán señalar con el dedo a quienes sólo busquen vestir a las delgadas, a los que hagan casomiso de los costes que tiene esta estética por la sociedad, pero también a los que ajustan las tallas a las mujeres y a los hombres con hábitos saludables. La ropa para todo el mundo, la ropa para todo el mundo, de todas las tallas. ¿Qué te crees tú? Bueno, tema. ¿Cuál es el tema? A ver tú qué has puesto. Problema de la nutrición severa que sufren los órganos que se mataron en exigir por la moda. Problema. Eso no está mal, ¿ve tú? No está mal. Bueno, pero yo creo que te pierdes parte del tema, porque el tema es el detonante, pero el tema yo creo que es otro. Más en general. Podríamos poner también, vamos a seguir, para eso yo te doy los apuntes, para que tú los leas y hagas lo que te dicen. Que son los escritos filólogos. ¿Cómo hay que poner el tema? ¿Qué dice aquí? ¿Qué pone? Lo que hemos visto antes, ponía sustantivo, hasta el acto, no sé qué. ¿Ve? Procedimiento clásico, dice, hay que poner. ¿Qué es lo que tiene? Pues de 1970. Sustantivo, hasta el acto, más adyacente, más complemento. ¿Vale? Por aquí, frustración de yermo por su esterilidad. Entonces, podríamos poner, efectos negativos sobre la salud, así generalizo un poco más. Un adyacente. De los cánones actuales de moda. En la sociedad actual. Que no digo que el tuyo esté mal. Yo lo que quiero es darte ideas, darte ideas. Resumen. Yo, ya que voy a hacer resumen, voy a ver las partes que tiene. Voy a pillar la idea principal. Las ideas que no son tan principales, las voy a poner en el resumen. Y ya me sirve para hacer la organización de las ideas. Entonces, yo lo voy a partir en cache. Vamos a ver. ¿Cómo es posible este reloj de incluido en el estudio? Pues yo creo. Que hasta aquí hay una parte. ¿Vale? Por un lado. Es como una pequeña introducción y te habla un poco de. Para mí esto es otra parte. Para mí. Mi opinión. Mi opinión. Luego ya te peleas. Yo me peleaba con los profes. Yo creo que esto es la parte pobre. Digo, propone una solución. ¿Vale? Revisa la publicidad también. No solo las tallas, sino también la publicidad. Y luego. Pues carga contra los modistos. Que bueno, pues. Ya lo dije una vez. Son asesinos. ¿Vale? A ver. Que los hay que son asesinos. Están matando gente. De hambre. Que ellos se escuden. Que ah, yo hago la ropa y cada uno que haga lo que quiera. Yo lo hago a la talla que a mí me da la gana. Si tú no cabes, tu problema. Es decir, el dinero lo cobran. Dinirito lo cobran. ¿Vale? Y la gente se muere. Yo he tenido en clase. Bueno, yo no daba clase. La he dado a mi compañera. A una muchacha de 19, 20, 21 años tendría entonces. Que era. Es como esta que no comen. Que lo omi tanto. Esta anorexia y bulimia. Yo creo que tenía de tos. Y para subir la escalera se tenía que agarrar. Pues le faltaban las fuerzas. La madre, con todo el cariño del mundo, le dice. Púntate a clase. Por lo menos vas a clase a ver si. Te despeja un poco y ves las cosas de otra manera. Se murió. No la vi más. Digo, ¿qué le ha pasado a esta? Ya claro. Cuando te toca. Entonces. Ya las cosas. Ya no hace tanta gracia. Ah, mira. No come, vomita, jaja. Mira que desgasta. No, no. No. Hay que decirse. Ustedes son unos asesinos. Ustedes están matando gente. Y no hace falta pegarle un tiro a nadie para matarle. ¿Vale? Lo puedes matar de muchas maneras. Y que tú no eres responsable. Tú tienes toda la responsabilidad sobre la ropa que tú sacas. Absolutamente toda. ¿Vale? Yo no le he dicho a esa bala que no coma, ¿no? Pero tú le has dicho que tiene que estar delga. Y ella hace todo lo que puede para que acabe en tu ropa. Entonces tú eres el responsable. Aquí en el vecino del quinto. No tiene nada que ver con la ropa ni no eres tú el que hace la ropa. Tío. Entonces tienen una responsabilidad social gigantesca que no, que no, que no. De la que no se hacen cargo. ¿Vale? Ellos quieren el dinerito, hago ropa y no sé qué. Entonces cuando hay gente así, pues hay que ir detrás de ellos y ¡bumba! Y darle. Con la ley. Lo más fuerte posible. Yo, ya te digo yo, cárcel. O sea. Y punto. Pues el daño que están haciendo. No se puede medir el daño que lo están haciendo tantas familias. El daño no se puede medir. Bueno. Resumen. Pues yo he pillado cuatro párrafos. El primer resumen no se puede parafrasear. Lo que yo he hecho ahora mismo es el comentario crítico. ¿Vale? Yo lo largo y luego lo pongo bonito. He hecho una parte del comentario crítico que es la opinión personal. Pues vale. Que yo no hablo por habla. En el resumen no puedes parafrasear. Para tener que intentar buscar sinónimos y quedarte con las ideas principales no ocupando. Por ahí la ponencia pone que como mucho tiene que ser un tercio. Entonces si un tercio son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 líneas. 28 líneas. Con 10. Ya vamos que ya es mucho. Para resumen. ¿Vale? Entonces hemos intentado cedir. Primera idea. ¿Cómo es posible estar en la estética de modelos de neoporocenfanina? Bueno. Yo creo que lo primero es hablar de el dato. El dato es que la mayoría de las adolescentes, para no repetir, menores de 19 años, con problemas de anorexia y bulimia, están satisfechas con su imagen. Repetido satisfechas. Bueno, ahora no estoy inspirado. Luego se me ocurrirá algo. ¿Vale? Esto es un dato anecdótico, lo de Cindy Crawford, ¿vale? Entonces, por, ¿a causa de qué? De la influencia de la influencia de las modelos y la publicidad. Que se refleja. De la influencia de las modelos de neoporocenfanina, que se refleja, están satisfechas con su imagen. A causa del canon que... Del canon. Poco saludable. De delgadez. Extrema que favorece los medios de comunicación. Yo creo que ya para el primer párrafo ya está bien. ¿Vale? Le he puesto... Luego, hay que ponerlo todo en un párrafo. No vaya a poner que hay ID en uno, porque en un párrafo tiene que haber resumen enter. Si acaso, si es muy largo, lo mejor lo puedo separando. Y luego dice las razones, ¿no? Que realmente cambia nuestra percepción. Esta publicidad. Cambia nuestro gusto. Y yo lo digo en mis palabras. Nos hemos acostumbrado... A considerar... Bellas... A mujeres... Excesivamente... Delgadas... Rayanas... Con la enfermedad. Bueno... Te tienes que gustar escribiendo. Tienes que leer para luego escribir. Sanidad... Ha hecho bien... No tengo uso de palabras excedivamente. Es decir... Hacer bien no es un lenguaje... Ni demasiado academicista, ni demasiado de la calle. O sea... Para mí me parece bien escribir en un texto eso. En... Reglamentar... Las tallas... Pero también... Podría hacer lo mismo... Con la publicidad. Vamos a ver... Lo que pone aquí, ¿no? Vamos a ver... Editar la moda... La revisión de la publicidad. ¿Vale? Entonces... Muchos modistos... Han cambiado... Cambian las tallas... Y solo permite... Que su ropa... Pueda ser llevada... Por... Personas... Muy delgadas... Y otras... Y otras... Esto lleva... A... Muchas jóvenes... Que no son... Así... Naturalmente... A... Encontrar... Medios... Pocos saludables... Para hacerlo... Muy bien... Vale... Ya... Voy a hacer... Para hacerlo... Yo no voy a ir acá... Con... Y tengo... Contra esos... Modistos... Hay que... Dice eso... Más o menos... Hay que... Que hay que hacer... Tomar medidas... Por decir algo... Pues ya está... Cuantas líneas nos han salido... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Pues ya está... Hay que hacer... Hay que hacer... Hay que hacer... Hay que hacer... Muy listo... Solo escribirlo con tus palabras... Y no darle muchas vueltas... Quiero decir... No te va a tirar 6 horas... Tú escribes lo que sea... Y lo vamos retocando... Y vosotros está mal... Vosotros está bien... Pero no te va a salir perfecto la primera... Y no te traumatices... Nadie sabe escribir... Antes de escribir... Yo no sé escribir... Pero a mí me salen más o menos bien... Pues va escribiendo... Tampoco está... Tienes que ir poniendo... Lo que pone en el texto... Con tus palabras... Y si te gusta... Pues mejor... No sé... Lo de Harry Potter... Pues tampoco... Pues no ha sido sabiendo escribir... Mira... Como todo...